Bien, estamos de regreso, pasemos al deporte en el Estadio Municipal. Doctor Olegario Enríquez, en San Antonio Unido, realizó su entrenamiento para definir sus últimos detalles de cara al clásico que los enfrentará este domingo a las 15.30 horas ante Deportes Melipilla en el Estadio Roberto Bravo Santibáñez. El elenco lila que aún no define su oncena estelar por la lesión de Johans Dulcien, quien seguiría con molestias físicas y al parecer no llegaría a este clásico con Melipilla. El pasto natural del Estadio Municipal, Doctor Olegario Enríquez, recibió la práctica del plantel de San Antonio Unido, que aún con una duda prepara el clásico ante Deportes Melipilla. El elenco lila que no contaría con Johans Dulcien, quien no ha podido superar la lesión en el isquiotibial derecho, por lo cual Luis Murray deberá buscar al reemplazante de este jugador. Junto con Dulcien, también Villagra y Zayas Peralta sufren lesiones, aunque este último podría estar para este compromiso. Respecto al resto del plantel lila y al buen trabajo físico que han realizado, es Sebastián Murray, preparador físico lila, quien entregó más detalles de la clave del plantel, que demuestra la buena pretemporada de los segundos tiempos. Eso lo hicieron ellos en la pretemporada, si al final uno le entrega las armas para que ellos la desarrollen, ellos lo hicieron bien en el periodo de adaptación al trabajo que tuvimos esas dos semanas. Por eso los segundos tiempos hemos ido bien, hay que mejorar el tema así de los lesionados que tenemos, que tenemos, bueno, en este Johan que estamos viendo si llega o no llega, que es el único. Bueno, y lo del Che, lo del Leo, es un tema más complicado, pero es un tema fortuito dentro del fútbol. Clásico que sus protagonistas no quieren perder, por los tres puntos, por ser el archirrival y por darle una alegría a los hinchas del conjunto del Timón a la Gaviota. Y así lo manifestaron el defensa Diego González y el mediocampista Víctor Cisterna. Creo que Melipilla viene trabajando bien, tengo amigos igual ahí, me dicen que vienen con toda la gana de ganar. Nosotros igual queremos ganar, queremos sumar un partido, queremos jugar bien y ganar ante todo. La verdad será un partido interesante porque ya necesitamos resultados, creo que no se nos han dado lo que hemos querido, pero ya hemos mostrado una mejora, los entrenamientos han estado mucho mejor, así que yo creo que vamos a hacer un buen papel. Clásico del Maipo que este plantel Lila no quiere perder. Y es el todocampista Lila, Franco Sogovia, quien invita a los hinchas del SAU a alentar al equipo en el Estadio Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla. Ojalá sentí el apoyo de nuestro hincha que siempre ha sido incondicional, así que nada, esperar que vayan al estadio, que va a ser un bonito encuentro con mucho significado para los dos clubes. Partido que se disputará las 15.30 horas del domingo y que este plantel espera traer los tres puntos al primer puerto de Chile.